El beso que te di, jamás se volarán de ti Porque he nacido para ti, y tú has nacido para mí Aquellos besos en ti, serán la luz de tu vida Y cuando me estés cerca de mí, recordarás y yo verás aquellos besos que te di Y aunque yo no me da miedo pensarás, tú nunca, nunca olvidarás aquellos besos que te di Me da miedo pensarás, tú nunca, nunca olvidarás Conmigo. Aquellos besos que te vi Cuando estés cerca de mí Recordarás y llorarás Aquellos besos que te vi Si quieren a sus parejas, a su esposa, a su esposo Cójale la mano y mirele así con el sentimiento del corazón Te amo demasiado Así para adorarte Te amo demasiado Así para adorarte Tal vez cien mil años Ya pueda olvidarse Tal vez cien mil años Ya pueda olvidarse Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si mil años Si mil años vivieras Quien pudiera vivir Mil años para amarte Porque quiero existir Permíteme mejorarse Si mil años Más duro Más duro Cien mil años No puede ser Tenir no Y el domingo Cien milJo apiánate y no te olvides de mí, cansado estoy de este dolor, tormenta de sol a sol, cansado estoy de este dolor, tormenta de sol a sol. Y dice, si en lo pasado he pisado, si a otra cosa mi vieja, mira, entonces me haré a un lado y no me arrepentiré. La sexta. ¿Qué pasó a las papas? ¿Qué pasó a las papas? ¡Un abrazo! Esta es la que no se la saben, creo que no se la saben. ¡Sí! Soy un muchacho rico, un cariño que va buscando al vino por no llorar. Y sin poder razones, aquí te digo que me quieren que hasta la muerte para que no se acorde. Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso, mucho más seguro, sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré el amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré el amor. ¡Sí! 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 ¡Sí!